¡Qué bueno por Colombia y el levantamiento de pesas! Hablemos de fútbol y de la última fecha del todos contra todos, específicamente del Deportivo Independiente Medellín. Cuatro variantes tendrá para enfrentar a Envigado en esa última jornada. Cuatro variantes obligadas. ¿De quiénes se trata y quiénes podrían ser los reemplazantes? Le preguntamos a JJ Borela de Castro, quien está en el sitio de trabajo del Poderoso de la Montaña. J, adelante, buenas tardes. J. Hola, Juan Felipe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos desde la sede del Deportivo Independiente Medellín y sobre esa pregunta de los jugadores que están suspendidos, pues hasta ahora el técnico no ha revelado cuáles podrían ser sus reemplazos. Pero vamos a escuchar qué está diciendo el profe Octavio Zambrano, técnico del Medellín. Esas ausencias, pero esto es en los entrenamientos. Ahora que estamos de lleno ya en práctica, pues también eso se tiene que corroborar, se tiene que ratificar en las prácticas, porque aquí nadie va a jugar si es que no está preparado para hacerlo. ¿Son de manejo público o se manejan en reserva por los problemas? No, yo creo que los jugadores que legítimamente pueden estar sin ningún problema, yo creo que son los jugadores que han estado con nosotros en la mayor parte del tiempo, más uno que otro que quizás no haya tenido mucha acción, pero que este va a ser una oportunidad muy buena para ellos de tenerla. ¿Es una motivación cara entre los primeros cuatro? Sí, es una motivación, por supuesto, porque no significa rematar en casa con la hinchada, pero eso también es relativo. La verdad se ha dicho, años atrás, pues algunos años atrás, se consideraba ser local al comienzo mucho mejor y rematar como visitante. Yo me adhiero ahora a la idea que es mejor rematar como visitante, pero yo creo que todo eso tiene una relatividad especialmente para equipos como el nuestro, que en realidad no cambian mucho en la manera de jugar, si están de visitantes o si están de locales. Básicamente es el rival el que determina cómo jugamos contra ellos. ¿Pero usted preferiría antes terminar entre los cuatro segundos? No, claro, por supuesto, no me gustaría jugar el primer partido de visitante y terminar de local, pero si por A o B motivo eso no se llega a dar, tampoco es algo que me va a quitar el sueño porque vuelvo a repetir. Perfecto, entonces ahí estaba el técnico Octavio Zambrano, no revela todavía quiénes podrían ser los reemplazos de Larry Angulo y Ricaurte, inicialmente son titulares que no pueden estar por acumulación de amarillas. El caso de Lunean Chico eran jugadores suplentes y por ahora no se revela de parte del cuerpo técnico quiénes podrían estar reemplazándolos para este partido frente a Envigado el próximo sábado. La información desde el sitio de entrenamiento del Medellín para Noticias Telemedellín, siempre con vos. Bien, Jota, muchísimas gracias.